¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a comenzar con el mercado de pases porque si bien es cierto que todavía falta mucho para que culmine el periodo de transferencias, este recién estará finalizando el 31 de agosto, la realidad es que River empieza, no voy a decir a bajarse del mercado, pero por lo pronto la idea es que esta semana se den las últimas incorporaciones. Vamos a estar hablando de los dos refuerzos que tendrían que venir o por lo menos que la dirigencia tiene la idea de que lleguen antes de que comience la competencia oficial. Recordemos también que River va a estar reanudando la liga profesional el próximo domingo desde las 15 horas contra la Luz en el Estadio Monumental y la idea que haya dos jugadores más en la plantilla. Después veremos si van o no a estar a disposición del DT el próximo fin de semana. A su vez también vamos a estar hablando de un jugador que no va a venir y un futurista que lamentablemente para él, sobre todo porque tenía muchas ganas de jugar en River, finalmente no va a llegar al elenco de Núñez. Y después vamos a hablar de la manera que tiene la dirigencia o de la idea, mejor dicho, que tiene la comisión directiva para liberar el cupo extranjero, de la actualidad de dos de los jugadores de la actual plantilla de River y de cuándo van a volver a reintegrarse al plantel los futuristas que representaron las sus respectivas selecciones en la final de la Copa América de Estados Unidos 2024. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con lo que puede llegar a suceder en estas horas con Luciano Rodríguez. Yo estoy grabando este vídeo el lunes por la tarde-noche, por lo que todavía no está asegurada la llegada del delantero uruguayo, pero en River están tratando de cerrar absolutamente todo. El fin de semana ya se acordó el contrato del futbolista, es decir, ya está totalmente arreglada la parte de lo que tiene que ver con el vínculo con el atacante, pero falta llegar a un acuerdo al 100% con el Liverpool de Uruguay, que obviamente siempre es lo más importante porque uno cree que negociar con el club dueño del pase de un jugador es más complicado que negociar con cierto futbolista a excepción de algunas circunstancias. Pero en esta oportunidad lo más difícil es claramente llegar a un acuerdo con el Liverpool de Uruguay. Y esto se debe sobre todo al dinero que en su momento iba a recibir el equipo uruguayo si es que la transferencia de Luciano Rodríguez se iba a hacer al City Group. El grupo de empresarios que manejan distintos equipos importantes alrededor del mundo son los que iban a comprar el pase de Luciano Rodríguez para después hacerlo jugar en el Girona de España, el equipo que estará jugando por primera vez en la historia la UEFA Champions League durante esta 2024-2025. Sin embargo, hace aproximadamente 10 días el pase se terminó de caer totalmente y como al futbolista, los directivos del Liverpool ya le prometieron una transferencia, están viendo otras alternativas de a dónde podría llegar a jugar. River es claramente el conjunto que tiene más avanzada la chance de contratar a Rodríguez. Es cierto que hay algunos otros clubes brasileños y mexicanos que están interesados en contar con él, pero teniendo en cuenta que ya se arregló el contrato con su representante, es decir, la duración y el sueldo del mismo, en River están confiados que durante esta semana, si es que todavía no ha sucedido, llegarán a un acuerdo con el Liverpool uruguayo para de esa forma comprar definitivamente el pase de Luciano Rodríguez. Se había hablado en un momento de que la cifra estaría rondando los 5 millones de dólares, aunque si es por esto sería una parte muy porcentaje del pase, estarían hablando de un 20 o 30 por ciento. En cambio, si River se estira hasta los 10 millones de dólares, podríamos estar haciendo referencia alrededor de entre el 70 y el 80 por ciento de la ficha. Por eso mismo, todavía no está arreglada totalmente la transferencia. Por lo pronto, este último fin de semana, Luciano Rodríguez no formó parte del equipo del Liverpool, que jugó contra el Rampla Juniors en el torneo intermedio del fútbol de Uruguay. Así que todos estos son indicios como para saber que Rodríguez tarde o temprano va a ser jugador de River. Aún así, en caso de llegar durante esta semana, hay una circunstancia que se va a dar por la cual no podría jugar, que es que todavía el River no ha liberado el cupo de extranjero. Pero de eso voy a estar hablando un poco más adelante en este vídeo, porque la idea es liberarlo durante el transcurso de los próximos días y así Luciano Rodríguez ya podría sumarse definitivamente al plantel. Sin embargo, como vengo diciendo, el principal objetivo de la dirigencia es llegar a un acuerdo para comprar el pase durante el transcurso de esta semana. Y vamos ahora con el otro jugador que debería convertirse en refuerzo de River durante esta semana. Estamos hablando de Valentín Gómez, defensor central zurdo, que hoy todavía está formando parte del plantel de Vélez, pero según lo que se rumorea, durante este último tiempo no se estuvo entrenando como en el resto del plantel. Muchos dicen que por un problema físico, otro porque ya se está prácticamente tramitando su salida. Sin embargo, las circunstancias en el caso de Gómez son distintas a lo que sucede con Luciano Rodríguez, porque en el caso recién mencionado del atacante uruguayo, es el propio River quien está negociando su compra proveniente del Liverpool de Uruguay. En cuanto a la situación de Valentín Gómez, lo que tiene que hacer el millonario es aguardar que el City Group llegue a un acuerdo definitivo con Vélez, para que después el grupo de empresarios que maneja por ejemplo al Manchester City, lo preste al equipo de Núñez por dos temporadas. Eso es lo que ya se está hablado. En cuanto el City Group y Vélez lleguen a un acuerdo definitivo, Valentín Gómez se convertirá en refuerzo de River a cambio de un préstamo por 24 meses, con la posibilidad de River, durante estas próximas dos temporadas, comprar el 50 por ciento de Valentín Gómez en una suma de 5 millones de dólares. Es decir, River ya sabe que luego de dos años va a perder a Valentín Gómez, porque lo que puede hacer el más grande es adquirir un porcentaje del pase, pero no es hacer uso de una opción de compra. No es el mismo caso, por ejemplo, de Federico Gattoni, que llegó a River proveniente de Sevilla y el millonario tiene una opción de compra de tres millones y medio de euros. En el caso de Valentín Gómez, lo que River puede hacer es comprar la mitad de su ficha para que en un futuro, cuando el City Group lo meta en algún equipo europeo y posteriormente se dé a una venta, por ejemplo, el City Group lo mete en el Girona y el Girona después lo vende a otro equipo de Europa por 20 millones de euros, si River compró el 50 por ciento del pase, le va a corresponder el 50 por ciento de esa transferencia. Por eso mismo, River sabe perfectamente que lo de Valentín Gómez es un proyecto deportivo por dos años y después todo lo que suceda con él será netamente económico. Esperemos que durante estas dos temporadas pueda rendirle al máximo al equipo de Nubia. Sin embargo, por lo pronto y como ya lo he dicho, estamos a la espera de que Vélez llegue a un acuerdo definitivo con el City Group. En caso de que no suceda esta semana, para saber si el pase puede llegar a caerse o no, todo dependerá de si el jugador juega o no con Vélez en la reanudación de la liga profesional. Si lo hace, su llegada a River se estaría alejando. En caso de que no se haya cerrado el pase pero el futbolista no juegue en el elenco de Liniers, yo no daría por caída su llegada, ya que todo puede llegar a alargarse un poco teniendo en cuenta que River no está metido de lleno en la negociación. Y vamos ahora a hablar del jugador que todo parece indicar no va a llegar a River bajo ningún tipo de circunstancia. Iker Muñahil muchas veces dio al entender que le gustaría jugar en River. Eso no significa que si le hubieran ofrecido un contrato, algo que no sucedió, hubiera sido fácil finalmente que justo firmara un vínculo, porque habría que ver el contrato que pide el futbolista y también muchas otras cosas que seguramente tiene que entender un jugador que jugó toda su vida en Europa a la hora de vivir en la Argentina. Sin embargo, me parece que el llamado no hubiera estado de más. Preguntarle al futbolista español, que recordemos siempre vistió la camiseta del Athletic de Bilbao, qué es lo que quería para venir a River. Hay que tener en cuenta lo que dije también en el caso de Luciano Rodríguez, Muñahil es español y ocupa cupo de extranjero. Y además juega en una posición en la cual hoy se desempeñan jugadores como el de Abrito Ochoberri y Franco Mastantuono, por lo que quedaría un poco tapado. Es cierto que en su momento se desempeñó como extremo por izquierda y Demichelli, sabiendo que siempre quiere volver a intentar poner ese 4-3-3, y no descartaría la chance de que Muñahil pueda volver a ubicarse en ese lugar. Pero por lo pronto es un futbolista que durante todas estas últimas temporadas se ha acercado más a la mitad de la cancha que al costado izquierdo del ataque. Está libre con el pase en su poder desde el 30 de junio porque en definitiva se despidió del Athletic de Bilbao y ha decidido él por su propia idea no jugar en ningún otro equipo del fútbol español porque no quiere bajo ningún tipo de circunstancia enfrentarse justamente al Athletic de Bilbao. Así que su carrera continuará en el fútbol extranjero, considerando extranjero fuera de España. Por lo pronto, River no parecería ser una alternativa viable. No quiero descartarlo al 100% porque hasta que el futbolista no firme contrato con otro club o se acabe el mercado de pases el 31 de agosto, yo no quiero dejar nada absolutamente afuera de las posibilidades. Pero la realidad es que no estaría en carpeta de River hoy hacerle una oferta contractual a Iker Muñahil. Pero, repito, todo puede pasar. El mercado de pases es largo, las lesiones existen lamentablemente, las suspensiones también y también los resultados. Si River obtiene muy buenos resultados en la reanudación con los refuerzos que acaban de llegar y a lo mejor la gente se olvida un poco de lo que puede llegar a ser una nueva incorporación. Ahora, si los resultados son malos, está claro que el hincha pedirá cada vez más refuerzos de jerarquía y podría entrar en esa lista un jugador como Iker Muñahil. Y vamos ahora a hablar de lo que mencioné recién en relación a liberar el cupo de extranjero. River hoy, por hoy, en la plantilla tiene 6 futbolistas nacidos fuera de la Argentina y que ocupan cupo, que son 3 uruguayos, Agustín Santana, Nicolás Fonseca y Sebastián Boseli, un jugador chileno, Paulo Díaz, un futbolista colombiano, Miguel Ángel Borja y un reciente jugador paraguayo. Estamos hablando de Adam Vareiro. Con los 6 cupos ya no puede River incorporar ningún futbolista más nacido fuera de la Argentina. Esto imposibilita las chances de que firme contrato tanto Luciano Rodríguez como Iker Muñahil. No que firme contrato quizás, pero sí que sea inscripto en AFA como para poder jugar un partido oficial. ¿Qué es lo que tiene que hacer River justamente para que puedan estar jugando encuentros? Sobre todo en el caso de Luciano Rodríguez, porque lo que dije recién de Muñahil es prácticamente imposible, no va a formar parte del millonario, por lo menos por ahora, como refuerzo en este semestre, pero Luciano Rodríguez sí tiene chances certeras de jugar en el equipo de Núñez. La idea de la dirigencia es que sobre el final de esta semana, como Adam Vareiro y Paulo Díaz llegaron al tiempo límite en Argentina, ya pueden obtener la doble ciudadanía. Como han estado suficiente tiempo trabajando en este país, pueden adquirir la ciudadanía argentina, además de obviamente la nacionalidad del país en el que nacieron, en el caso de Vareiro Paraguay, en el caso de Paulo Díaz Chile. En caso de que esto funcione, por decirlo de alguna manera, y se haga realidad, River no tendrá únicamente un cupo extranjero para incorporar a un futbolista nacido fuera del país, sino que tendrá la posibilidad de incorporar a dos, y eso aumenta cada vez más las chances, no en el caso de Muñahil, lo repito una vez más, pero sí la posibilidad de que pueda venir algún otro jugador nacido fuera de la Argentina, que no podría bajo ninguna circunstancia llegar en caso de que River no liberara los correspondientes cupos de extranjero. Veremos igual si dan los tiempos para que todo suceda durante esta semana, porque a lo mejor Luciano Rodríguez se convierte en refuerzo, y si Paulo Díaz o Adam Vareiro no juraron para obtener la doble ciudadanía, es imposible que el futbolista pueda estar a disposición de Michelis en el corto plazo. Sin embargo, la dirigencia ya ha realizado los trámites correctos como para que esto no se alargue tanto en el tiempo, y el jugador uruguayo, en caso de certificarse su llegada como refuerzo, pueda jugar lo más rápido posible. Y vamos ahora a hablar de la actualidad de dos futbolistas del actual plantel de River. Vamos a comenzar con uno que no ha tenido buena suerte, ni en el final del semestre anterior, ni en el comienzo de esta segunda mitad del 2024. El futbolista en cuestión es Agustín Santana, que recordemos sobre el final de la primera mitad de este año, se lesionó, se desgarró, y no pudo estar a disposición en el último partido ante de Riestra. Y en esta ocasión, en el duelo que jugó River la semana pasada contra Millonarios, el futbolista se lesionó nuevamente, esta vez la lesión es un tanto más grave, es una esguienza de rodilla, motivo por el cual, no solamente no va a estar en la reanudación de la Liga Profesional ante Lanús, sino que tampoco va a estar en el duelo ante Talleres por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Es una baja verdaderamente sensible, la de Agustín Santana, porque es un jugador que se había adueñado del lateral derecho. Una posición en la cual River ha tenido muchísimas dudas a lo largo, no solamente de este año, sino también durante todo el año pasado. De Michelis ha utilizado a muchos jugadores, por momentos a casco de cuatro, en la primera mitad del ciclo de Michelis, inclusive jugó Robert Rojas, también se desempeñó en ese lugar Sebastián Bocelli, Marcelo Andrés Herrera, que es un jugador al que ya los hinchas no quieren volver a ver con la banda. Muchos jugadores jugaron en esos sectores de la cancha sin tener ningún rendimiento óptimo como para ganarse definitivamente el lugar. El único que tuvo un nivel lo suficientemente aceptable como para asegurarse la titularidad es Agustín Santana, y lamentablemente se lesionó. Por suerte ya fue operado, todo con éxito, y la idea en principio es que su recuperación se dé en aproximadamente 45 días. Si tomamos como referencia que se lesionó el 9 de julio, estaríamos hablando de que esto sería recién para mediados de agosto. El partido de ida contra Talleres es el 14 del siguiente mes, mientras que el partido de vuelta es el 21. Con mucha suerte llegaría al partido revancha muy con lo justo y sin haber tenido obviamente partidos anteriores, y eso es lo que hoy nos hace poner en duda la chance de que pueda estar en definitiva a disposición para ese importante duelo y esa importante llave, la más importante de River en este 2024. Por lo pronto hay que decir que Santana debe recuperarse, debe hacer toda la rehabilitación correspondiente en los tiempos adecuados para volver de la mejor forma posible. Y vamos ahora a hablar de otro jugador del plantel profesional, que a diferencia de lo de Santana que tuvo muy mala suerte, en el caso de Felipe Pena y Abiafore no voy a decir que tuvo suerte, porque la realidad es que todo es trabajo. No hay que dejar de lado que es un futbolista que se rompió el lomo estando 18 meses fuera de River a préstamo en otros equipos para volver a ganarse su lugar de estar en el más grande. Pero me parece que, junto con algunos refuerzos, con Jeremías Ledesma, con Federico Gattoni, que también tuvieron un buen nivel, el caso de Felipe Pena y Abiafore es el futbolista que más ha aprovechado la posibilidad de mostrarse en los dos partidos no oficiales que tuvo River durante esta última semana. Tuvo un buen nivel cuando ingresó ante Millonarios, y también tuvo un buen rendimiento cuando hizo lo propio contra Olimpia de Paraguay. Es un jugador que no va a tardar en ganarse su lugar dentro del once titular, porque hasta el momento, en la posición de mediocampista central, que es en la que se desempeña Felipe Pena y Abiafore, no ha tenido un buen nivel. Ni Nicolás Fonseca, ni Rodrigo Villagra, ni Matías Craneviter, ni tampoco Rodrigo Aliender cuando le ha tocado jugar allí. Y lamentablemente, River no ha tenido suerte con los jugadores en ese sector de la cancha. Y la realidad es que, con poco, me parece, más allá de que rindió bien, pero si no lo hubiera hecho con poco, Felipe Pena y Abiafore puede ganarse el lugar y considerarse titular en River en el corto plazo. El millonario lo estaba esperando, el hincha sobre todo lo estaba esperando, porque era un jugador que el simpatizante del más grande lo había exigido prácticamente a la dirigencia que regresara después de su préstamo a Lanús. Su nivel en el granate fue verdaderamente muy bueno, obviamente con diferencias de exigencia en lo que tiene que ver con su posible vuelta a River, porque la realidad es que no es lo mismo jugar en el más grande que jugar en el equipo del sur del Gran Buenos Aires. Pero aún así, River no deja de tener un jugador que tarde o temprano le va a brindar muchísimas facilidades para rendir en la mitad de la cancha. Ha vuelto muy, pero muy mejorado. Es un jugador que sabe ubicarse muy bien dentro del terreno de juego, que pasa la pelota con mucho criterio y sobre todo que intenta ser vertical, porque la diferencia quizás hoy por hoy, por ejemplo, con Villagra, es que el ex Talleres es un jugador muy horizontal y que no juega tantos balones hacia adelante. Felipe Pena lo hace prácticamente siempre y eso ayuda casi en todas las oportunidades a mejorar los ataques de River. Y para terminar este video vamos a hablar de la situación de Borja y de Armani, porque el pasado domingo terminaron sus respectivas participaciones en la Copa América, obviamente con suerte de dispar. Armani tuvo la suerte de coronarse nuevamente campeón con la selección argentina, cuarto título del pulpo con la Luis Celeste. No jugó ni un minuto, es verdad, durante el transcurso del certamen, pero por lo pronto no deja de ser un futbolista a quien Scaloni ha convocado durante sus seis años como entrenador. Por el lado de Borja, lamentablemente no pudo salir campeón con Colombia, claramente. Perdió la final, pero tuvo la suerte de ingresar en el encuentro definitivo cuando en los anteriores cinco duelos, el entrenador Néstor Lorenzo solo lo había considerado en una oportunidad para ingresar en la segunda parte. Así que en esta final tuvo la fortuna de jugar un rato, más allá de que las cosas no le salieron bien. Pero al hincha de River lo que le importa en este momento no es qué es lo que sucedió con Borja y Armani en la final. Eso ya sucedió, los argentinos habrán festejado el triunfo del pulpo, mientras que los cafeteros habrán sufrido con la derrota de Borja. Luego de que terminó la Copa América el pasado domingo, los jugadores tienen los siete días lógicos de vacaciones, tal como en su momento los tuvieron Pablo Díaz y Adán Barreiro. La diferencia es que tanto el paraguayo como el chileno quedaron afuera en la instancia inicial de este torneo, en la primera ronda, mientras que Armani y Borja llegaron al último día de competencia. ¿Qué es lo que sucederá con ellos? El próximo fin de semana recién se estarían reincorporando al plantel, y teniendo en cuenta que la reincorporación se dará justo el mismo fin de semana cuando River enfrentará a Lanús, obviamente están totalmente descartados para lo que será este primer partido. También me parece que hay pocas posibilidades de que puedan jugar en el cotejo que va a estar River disputando entre semanas. Recordemos que habrá fecha entre semanas en el fútbol argentino, el millonario enfrentará el domingo en el Monumental al Granate, y después, el miércoles siguiente, estará visitando a Godoy Cruz en Mendoza para ese duelo. Tampoco me imagino ni a Armani ni a Borja formando parte de la plantilla. Recién, para lo que será el duelo del otro fin de semana, cuando River esté recibiendo a Sarmiento de Junier en el Estadio Monumental, recién ahí me imagino a los dos ya a disposición de Martín de Michelli. En el caso de Borja, cuando regrese será titular, no hay ningún tipo de dudas porque ha sido el centroatacante referencia y el mejor jugador de River en la primera mitad del año, en el caso de Armani tengo dudas de si volverá a jugar como titular en el corto plazo. Va igual estar a disposición de Demichelis, y más allá de que Ledesma pueda hacer que le gane el puesto como número uno del club, no va a haber ninguna posibilidad de que Armani no juegue ningún partido. A Armani no se lo va a poner como suplente, tal como en su momento fue Centurión suplente de Armani. A algún partido más va a estar jugando el Pulpo, y hay que ver qué es lo que sucede cuando regrese, porque si Ledesma va a tener dos partidos antes, dependerá mucho de lo que suceda con él, de sus rendimientos en estos dos cotejos. Si Ledesma rinde bien, Armani tendrá que esperar en el banco de suplentes, si Ledesma rinde mal, es probable que el Pulpo regrese a la titularidad apenas vuelva de sus vacaciones. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, lo de Luciano Rodríguez y Valentín Gómez debería definirse durante el transcurso de esta semana. No me imagino a la dirigencia de River estirando tanto la posibilidad de contratar a estos dos nuevos refuerzos, ya que quieren que el mercado de pases finalice lo antes posible. Como dije al principio, es verdad que la fecha de culminación del periodo de transferencias es el 31 de agosto, pero en River tienen la idea de poder cerrar todos los refuerzos cuanto antes. Las posibilidades de que Muniain venga al club ya son prácticamente mínimas, no creo que se convierta en refuerzo de River en este mercado de pases. Y después habrá que ver qué es lo que va a suceder con el equipo. Yo creo que Peneda Biafore sin ningún tipo de dudas se ha ganado un lugar como titularidad, pero sabemos cómo es de Michelis, que tiene muchas dudas a la hora de armar el once, y suele a veces mantener a algunos futbolistas que no han tenido buenos rendimientos. Entonces esperemos que luego de estar 18 meses cedido en la nuz, a Peneda Biafore se le dé la misma posibilidad que se le han dado a otros jugadores que no han tenido un buen nivel. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!